¡Qué gusto saludarles! Pues el Club León continúa con los preparativos para enfrentar el próximo sábado en su partido de la jornada 5 de la apertura 2024 al Club Santos Laguna, dirigido por Marcos Ignacio Nacho Ambriz. ¿Duelo de desesperados? Sí, es una realidad. No están pasando buen momento ambas instituciones. Y mientras esto ocurre, el presidente del Club León, Jesús Martínez Murguía, ha declarado algo que ya era como un secreto a voces. Sí, que en el entorno, no nada más de la fiera, del grupo Pachuca, se ha hablado con un tipo que es leyenda, que es histórico de la selección nacional mexicana y que podría llegar al grupo. No lo ha descartado. Estamos hablando de Francisco Guillermo Ochoa, Memo Ochoa, portero que salió de las Águilas de la América, que ha jugado en Europa. Su último club, el Salernitano de la Serie A en Italia. Después de ahí, ya cumplió prácticamente cuatro meses sin jugar y por eso también será muy complicado que pueda ser ocupado, convocado en la primera lista que de Javier Aguirre y Rafael Márquez para los partidos amistosos que sostendrá la selección nacional mexicana mayor. Pero evidentemente, más allá de esta situación de que Jaime Lozano no lo tuvo convocado en la Copa América, pues Ochoa debe de seguir con el sueño de ir a la Copa del Mundo del 2026, la de Estados Unidos, México y Canadá. Y para eso necesita evidentemente un club. Se ha hablado mucho de que el San Diego lo estaría sondeando, de que la MLS lo quiere, de que hay otros clubes en México que han tenido interés y se había hablado en algún momento que la fiera lo había sondeado. Ya lo confirma Jesús Martínez Murguía. Es el grupo Pachuca el que lo ha sondeado. Tiene cuatro equipos, el grupo Pachuca, el Oviedo, el Everton de Viña del Mar, a León y a Pachuca. Tiene cuatro posibilidades. No quiso decir específicamente para qué equipo, pero es una realidad que ha habido acercamientos. Que estos continúan y que quién sabe en una de esas, Pacome Mochoa, podría llegar a defender alguno de los clubes del grupo Pachuca. Ustedes como aficionados del Club León, ¿qué les parecería tener a Memo Ochoa en el arco verdiblanco? ¿Les gustaría un portero con ese cartel, con esa jerarquía? Ya hubo uno que defendió obviamente con cinco copas del mundo como Antonio Latoto Carvajal. Imagínense, sería el cuarto futbolista. Es más, sería el Club León, el único club en el mundo. Con cuatro elementos que han disputado cinco copas del mundo. Y con la posibilidad, en este caso, de Ochoa, de llegar a la sexta. Aunque también hay que decir que no jugó en todos los mundiales, Memo Ochoa. Esa también es una realidad. Pero no quiso especificar Jesús Martínez Murguía para qué equipo. El detalle es estar muy atentos, muy pendientes, porque de que va a tener todavía club, parece que así será. Yo creo que todavía no se va a retirar Memo Ochoa. Y seguramente parte del deseo, además de estar en alguna posibilidad en el mundial de 2026, ¿por qué no tener esta opción de llegar a un mundial de clubes? Y Pachuca y el Club León tienen estas alternativas para el legendario portero mexicano. Ahí se las dejo. Esta entrevista la dio para el récord Jesús Martínez Murguía. La verdad es que, pues obviamente, esto cimbra mediáticamente porque es un portero del que se habla constantemente por buenas actuaciones, por varias equivocaciones y también por la historia que tiene a lo largo de toda su trayectoria. Lo que sí es que ha jugado en Europa, es un portero de jerarquía en Copas del Mundo, muy renombrado. Luego, cuando la FIFA, en este caso, hace mención de la selección mexicana, ya ha tenido muy buenas actuaciones. Y llegar a algún club en el juego mexicano, bueno, pues realmente también siempre el portero es más longevo y podría tener esta posibilidad de volver a vestir alguna camiseta y de soñar conseguir haciendo más grande su trayectoria en selección mexicana. Ya eso lo decidirán quienes están en estas posiciones directivas, pero Jesús Martínez Murguía ha confirmado que sí ha habido y hay acercamientos del grupo Pachuca con Francisco Guillermo Ochoa. Vean el contenido completo, no se lo pierdan, compartanlo, nos vemos a la próxima. Abrazo.